Hola bebé, ¿qué más puede? Es lo mismo que yo, por acá sigue lloviendo, y no dejo de pensar en la última vez que te hice mujer. ¿Por qué tan lejos, girl, si ya yo estoy aquí? Haciendo travesuras por ti, girl. ¿Por qué tan lejos, girl, si ya yo estoy aquí? ¿Por qué tan lejos, girl, si ya yo estoy aquí? Haciendo travesuras por ti, girl. Y yo no sé si tú te acuerdas de aquel día, yo borracho y loco, tu suelta y lucía. Fuimos, llegamos al cuarto y cenar garabía. Lo hicimos hasta el otro día y hasta con la luz prendía. No, como no me llamaste, por eso te estoy llamando. A ver si recordándote lo bien que la pasamos aquel día. Hoy de nuevo y con la luz prendía. Lo hacemos hasta el otro día. Dime si te pasa igual que a mí. Que cuando cae la noche y lo calienta el sol. Me acuerdo de aquella noche que dice el amor. Sexo. Dime si te pasa igual que a mí. Que cuando cae la noche y lo calienta el sol. Me acuerdo de aquella noche. Me acuerdo de aquella noche. La noche huele a sexo, man. Y tenemos que aprovechar. Si hacemos el teléfono pa' complacer, no. Pero no lo dejes pasar. Siente que me dio con sacarte un par de fotos. Si supiera lo que es que me echó a nombre ese toco que me enamore ni un bobo. Yo no veo con guardia pero tuve. Y la cordel hizo una querella por robo. Y el de ti que estaba en turno me dio su explicación. Que no meten preso a nadie por robarse un corazón. Y si pudiera darle pa' atrás al tiempo. Volverí exactamente al mismísimo. Juntos momentos que se puso en cuatro al frente mío. Y me dijo cómeme el culo que va a ser el primero que se la comió. Desde esa vez con esa vez más nunca me he venido. Necesito que me caliente otra vez que tengo frío. Buscando uno igual que tú. ¿A cuántas le he metido? Me he metido cuántas cosas hemos hecho hasta trío. Pero en verdad, en verdad que ninguna me lo paga. Y cuando se lo pongo a la otra es pensando en tu cara. Te estoy llamando porque necesito más de ti. Hay algo de tu voz que me deduce. Y me hace sentir como si estuvieras al lado mío. Y sé que tú sientes lo mismo que yo. Por acá sigue lloviendo. Y no dejo de pensar en la última vez que te hice mujer. ¿Por qué tan lejos girl? Si ya yo estoy aquí. Estoy no en ti. Haciendo travesuras por ti girl. ¿Por qué tan lejos girl? Si ya yo estoy aquí. Estoy no en ti. Haciendo travesuras por ti. J. Álvarez. Bien, mi te álmate. Still broke. Not the broke at all. Nique. Este es el movimiento. Mami. Tú sabes que yo cruzo los mares por ti. Gracias a Dios que tenemos teléfonos. De verdad que sí. Por eso no tiramos un e-mail. No tiramos un e-mail. Perreque. Your flow is back. No flow, flow music. Vuelve en el sistema. J. Álvarez. Montana. McDonald.